Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es lunes 11 de septiembre. Les saluda Max Sites. Equipos de rescate en Marruecos trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes del terremoto que ha dejado un balance provisional de unos 2.500 muertos. Apoyados por refuerzos extranjeros, los socorristas también intentan asistir a cientos de miles de personas que se quedaron sin hogar y a acceder a zonas remotas en las montañas. Luis Rubiales anunció su renuncia como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Lo hizo tres semanas después de que estallara el escándalo por el beso no consentido a la jugadora de la selección femenina Jenny Hermoso durante la celebración del título en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La policía de Pensilvania informó que el asesino prófugo Danelo Cavalcante ha sido visto nuevamente, pero con otra apariencia. Según dijo, Cavalcante está limpio y afeitado y logró escapar del perímetro policial usando una camioneta robada. Miles de personas marcharon en Chile para recordar los 50 años del golpe a Salvador Allende, mientras que en Estados Unidos se conmemoran 22 años de los ataques contra las Torres Gemelas. La policía de Pensilvania informó que el asesino prófugo Danelo Cavalcante se conmemoran 22 años de las